Controles en todo el Magdalena Medio serán los que adelantarán las autoridades de carretera dando inicio al plan Estudio y Retorno ante el segundo puente festivo del mes de noviembre y el comienzo de las vacaciones de fin de año. Con charlas pedagógicas y de prevención se quiere concientizar a los conductores y viajeros tener en cuenta las medidas de seguridad y respeto por las normas de tránsito. Tenemos la restricción vehicular aquí en la vía de nuestro departamento la aplicamos del sector desde Puerto Araujo hacia Puerto Boyacá. Iniciamos nosotros con la restricción vehicular el día de mañana a las 9 de la mañana hasta las 15 horas y el día lunes continuamos con la restricción vehicular desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la mañana. Esta restricción aplica a todos los vehículos superiores a 3.4 toneladas. El objetivo es seguir disminuyendo la asientalidad en las vías por lo que piden a conductores especialmente a los de motocicletas evitar hacer maniobras peligrosas que puedan colocar en riesgo sus vidas y la de los demás. Les pedimos, les suplicamos a los conductores especialmente de servicio particular para que no excedan los límites de velocidad. Vamos a tener nosotros obras, eso significa que nos vamos a encontrar con pares y sigas en esta ruta. Entonces es indispensable que tanto el conductor como el copiloto tengan conocimiento que cuando el vehículo que va en la parte posterior le enciende las estacionarias es que automáticamente debe disminuir la velocidad para evitar siniestros viales porque se nos han presentado siniestros viales por exceso de velocidad y eso se nos generan los accidentes de tránsito por alcance. Los hombres de la Policía Nacional estarán brindando la seguridad para la comunidad. Igualmente se le pide a los ciudadanos evitar situaciones que puedan generar cualquier eventualidad y llegar seguros a su destino. Gracias. Gracias. Gracias.